Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Resident Evil 2 Remake, parte o episodio, como queréis llamar, 2 o B Vale, en este caso jugaremos con Leon, y vaya feita que me he pegado mi gente, pero bueno, os dejo con este primer capítulo Ya sabéis que obviamente necesito muchísimo apoyo en este comienzo de serie, porque sí, estamos subiendo o hemos subido ya la primera parte con Claire Y ahora lo jugaremos con Leon, tengo que decir que ya me lo he pasado totalmente el juego hace de hecho varias semanas Así que bueno, igualmente si me queréis dar algún que otro consejo para otra vez que lo vaya a jugar, pues bueno, perfecto Ya sabéis que me encanta la saga de Resident Evil, y por mí, más que mejor, mi gente, un placer Y nada, si queréis que sigamos subiendo este tipo de series, pues ya sabéis, retiro de 300 likes y nada más, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vale, estamos en el escenario 2, o sea, se supone Vale, esto es como empezaré con Lio Es la misma gasolina, era ETC No hay nadie Es del mismo tiro Sí, creo que literalmente las historias son casi que iguales, entiendo Solo que cambiando alguna que otra cosa, ¿no? Ah, ves Claro Claro Claro, viviremos como su parte, viviremos la historia de Leon ahora Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Rethil Claire, ¿estás bien? Sí, estoy bien ¿Qué tal tú? No puedo quedarme, es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Allí estaré No sé qué rápido empieza, ¿no? Oh, eh Empieza súper rápido ahí al grano, no sé qué Con Claire tenemos que ir a... Bueno, claro, es que estamos en el escenario B Intuyo que no repetiremos ciertas cositas Qué bonito, qué chulo ¿Dónde se habla? Vale Investiga en la comisaría Claro, aquí estamos en otro lado Dice, cuando juegas el escenario 2 Es decir, que estamos jugando ahora mismo Empieza la historia desde otro punto de vista Y con cosas cambiadas Pero puedes ver el final secreto verdadero Que solo te puedes ver si te lo pasas la segunda vez Es decir, que vamos a hacerlo ahora, vaya O sea, en esta... En esta serie Bueno, bueno, bueno Me mola, eh Vamos, ya sabéis que disfruto enormemente Disfruto enormemente el juego Así que, sin duda, la verdad Espérate, aquí es cuando se estrella el helicóptero, tú Qué guay, caro Ahora está guay, tío O sea, eso de vivir así todo esto Desde otro punto de vista Vale, estos a mí se levantarán luego en tuyo Que son los que luego dice Claire, detrás tuya ¡Leon! Mira las tenazas Vale, qué guay, eh Me gusta El escenario B es mucho más el grano Bueno, entiendo que durará menos ¿No? Entiendo Pues mola verlo pasado así entonces, gente Es que me dijiste que primero me pasara con Claire Que suponía que era así Y los hice caso Mira a Claire Uy, qué guapa es Vale Vale No tendrás la llave No, me temo Pero me alegra verte ¿Cómo vas? Voy tirando Me parece que cortara con las tenazas Pero es gordo al cable este, eh Joder Vaya Todo un caballero Leon, eh La verdad Vale, tengo cinco balas No voy a luchar contra ellos, ¿vale? Alberto, como veis Le he cambiado los trajes, ¿vale? Los uniformes Vale Vámonos Tengo cinco balas Tontería que le ha ganado, ¿vale? Primer tirito para que no me persiga Uy, va De milagrito, eh Vale Tenemos aquí esta puertita Vale Esta pistola de M19 ¿Cuál es mejor? ¿Tuyo que... A ver Vale Poco práctica Pues guardo este en tuyo, ¿no? Ah, esta es la Matilda Bueno, aquí tengo un poco de inventario Voy a guardar esta de momento, ¿no? Vamos a poner esta En el... Dos Vale ¿Qué es esto? Una granada de mano Vale, que sí A buenas horas me vas a explicar tú algo Vamos A buenas horas Va a ser calibre diez Llave del patio Let's go ¡Hola! ¡Hola! Ah, se pone el chalequito y todo eso Qué bueno Claro, es que ya iba yo con el esto alternativo, ¿no? Claro Qué guapo, tío Vale, Matilda guardada Esta me la equipo Eh... Estas son para mis balas ¡Oh! No veo cómo apunta el chulo playa, tú ¡Ah, tú! ¿Se te pone un chaval? Vale, la pantalla Que no me... Me voy a explicar ahora el puto juego, tío Vale, nos han dado las llaves del... Del patio de la comisaría ¿Del patio qué es? ¿Este que hemos visto ya? Es esa Esa es la llave, joder Pues te digo, Leon Ya puedes haber ido para ahí antes Hostia, ¿y eso? No, vea, tú Toda cabra, ¿sabes? Bueno, esto lo podríamos... Guay, podríamos matar a personas muchísimas, tío Vamos a apuntar al tío como un chulo playa, eh No, coña Vale Esto no tiene que gastar balas aquí Porque si tenemos que gastar cinco así por persona Un poco absurdo, ¿no? El zoom me ha pegado un absurdo que te cagas, eh Mi primer día no va como esperaba ¿Y esto? Ah, claro Esto es la avisa esta Pues me lo llevo esto Claro, esto es la comisaría El esterado Vale, pero arriba no podré ir, ¿no? Así que podría ir, pero bueno Me dice algo Investigar la comisaría Vale Vale, me dice esto que lo puedo descartar Luego descartaré De momento no me interesa Vaya ¡Hostia! Ya con tu puta madre ¡Hala! Mira, claro La verdad aquí está abierto, tú Míralo ¡Claro! Este escenario es el segundo, claro Pobre chavalito, tú Qué bueno Pedazo de papel We out Claro, amigo Claro, entiendo Entiendo lo que tú dices A ver, esta parte no la hemos visto Esto es lo que pasa justo después ¡Qué guapo, eh! Me mola, tío Hay que pedir más efecto algo Pero tarde Ahí también Vale, hay muchas ventanas, amigo Vale, primera zona de guardado Esto no me voy a guardar Es tontería, ¿no? Taquillitas Dame, dame Perfecto Vamos a guardar esto Ya sí que sí Que no tengo espacio Vale, vamos a guardar Este, este Esto también Tengo muy poquita munición Por eso estoy intentando gastarla ¿Vale, gente? Ahora tengo algo más Perfecto, gracias Parece que me han escuchado, ¿eh? Muy bien ¿Esto qué es? Completo electrónico Vale, será para alguna puerta Te decía Mira el macututú entero Tío, lo coge la pistola Como un puto máquina, ¿eh? Ah, bueno Pues son estas balas Son de la MAG El cual un arma que en el anterior O sea, cuando pasamos el juego anterior El del normal No la vimos Y aquí, obviamente, menos En tuyo Vale Vamos a guardar por aquí Sin datos Let's go Vale, ya tenemos esto, la verdad Esto yo creo que es por abajo, ¿verdad? Vamos a ver el mapa Sí Sí, pues tenemos esas salidas y tal La sala de emergencia Bueno No vea, tú Dos crepes ¿Por aquí? Está cerraí, tú Pues tenemos que ir entonces por otro lado Por la sala de emergencia Eso creo, ¿no? Y aquí te dan la MAGNUM En la de CLEAR te dan el subfusil Vale Entiendo Vale, por aquí Por donde hemos ido Por donde hemos ido Tenemos que ir a la salida de emergencia Eso creo Me han pegado un susto Que te cagas tú Claro, dice Investigar la comisaría Estamos viendo para aquí el mapa Eh, ahí con cuchillo No lo había visto O sea, claro Está aquí pegando la pared No me jodaría Aquí con esto no puedo hacer nada Vale Que hay bien zombie, eh Ahí se apareció Esco y amigo Amigo Vale, aquí ya va a romper No tengo nada aquí, ¿verdad? Para poner en la ventana La marimela, tú Joder, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío? Pues no No puedo coger la mayoría de las cosas De compasión Quieto para amigos Quieto para Amugus Un arruido que hace el mendrugo ese ¿Tengo alguna pólvora para aquí? Vale, tengo dos de pólvora aquí Para luego ya lo sé ¿Qué hace, coño? No sé que tenía esa animación, tú Ha muerto ya, vale Puedo hacerlo Si te balas Es que no me compensa Hacer eso, tío No me compensa hacer nada de eso ¿Por dónde me haría esto que es? Salud Me va a importaberga la salud La verdad Mucha felicidad, Gorka Gorka Batman Que sepas que tienes un nombre Bastante guay De uno de mis personajes Superhéroes favoritos De todos los tiempos Batman Vaya Este se muere ya, ¿no? Ah, no, cabrón Ahora sí, vale Duran un poquito, eh La verdad Vale, está para abrir esta puerta Claro, es que hay un poco aquí De incongruencia, ¿no? Porque si esto se supone Que es justo después De que Claire pasara Esto porque no está abierto ¿Sabes? Ahora, aquí se abre entero Ah, mira Marvin está aquí Claro, Marvin ya está Ya está así, claro Entiendo Mira, me han quitado la caja Y todo esto de aquí ¡Espale! Gracias Gracias, amigo Gracias, combinamos Perfecto Cogemos esto de aquí ahora A ver, una mina Es una Unas cuantas incongruencias En ese sentido, la verdad No voy a vallar Esto me ha pegado, tú Dice, camino Bueno, ¿qué Resident Evil crees que es mejor? No lo sé Porque todavía no lo he jugado todo Ve, todavía no está puesto aquello Joder, Marvin, ¿eh? Ah, pero nosotros no sabemos quién es Marvin, ¿no? Hay dos zombies arriba, tú Ve, aquí falta todavía todo eso Encuentra los tres medallones, claro Ah, ve, aquí falta la paginita Pero bueno Es la que tenemos nosotros Ah, tenemos que hacer nosotros todo esto De C Claro, nos faltan todas las llaves Y todo esto Pero en principio es mucho más corto Porque es más directo al grano Ve, aquí ya está lo del cuchillo Aquí tenemos munición Lo bueno es que hacemos Que susto me va a dar a esa mierda, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué era eso, tío? ¡Amugo! ¡Hostia, me ha pegado, tío! Bueno, y encima Vamos a pasar a este, ¿eh? Me ha matado, de hecho Míralo Una que te parió ¡Amugo! No puedo pasar por ahí Perfecto Puerta doble derecha Puerta doble derecha No puedo hacer nada Lo que tengo que dejar Es que me peguen Hasta llegar al objetivo El reto de... Así ya lo sabemos Nosotros Vaya opción, ¿eh? Mira, hasta el paso Me van a pegar a la espaldina, tú Vale, no Es que... O sea, ¿qué pasa? Que ya me empezaba a mirar No quería haber corrido Para ir despacito Pero... En fin Me he fallado Cuatro balas creo que han sido Bueno, dos o tres balas ¿Esto dónde está? Vale Está cerrado Claro, esto está cerrado desde dentro, ¿no? Ah, pues esto está cerrado desde aquí Ah, mira, este es el plano, ¿no? Ese es el plano No es que es el plano ¿Qué hago? Madre mía, tío ¿Por qué no tengo que equipar el cuchillo, tío? O sea, tenía que equipar el espacio En la puta granada Le he dado el espacio para sacar el cuchillo Y tira la granada del imbécil Claro, podría abrir esta puerta de aquí también En fin Faltan las teclas igualmente, ¿no? Claro Vale, esto no puedo darles Vale, 1, 0, 6 Vale, 6, 9 Ya está, porque este es el 2 Y el 2 no tengo Vale, 6, 9 Y 1, 0, 9 Amugu Vale, como veis La historia es prácticamente... Obviamente tiene que ser la misma Para así decirlo Pero obviamente variarán en ciertas cosas También hay que tomar esto un poco como... Con cuidado O sea, con cuidado en ciertos aspectos Por el tema de que, claro Esto ya lo hemos hecho Pero, claro Si esto se supone que viene después de Claire Porque hay que hacerlo nuevo, ¿sabes? Vale Esto es diferente, ¿no? Ah, no No, qué pena, pala, tío Amugu Amugu, siéntate Vale Pense que esto era... Ah, sí, sí que es esto Sí que es esto Vale, pues lo sabemos Así que... Vale, esto era lo de ver los nombres de aquí Vale Era... N... E... Nef, era este Hay que ver los nombres Vale, la primera inicial de los nombres Es este Este era Nef Vale, perfecto Nef Este era... M, R M, R G, M, R, G Vale M, R Perdón, dale G, a ver que venía aquí Creo que he extendido, para Matilda Pues perfecto, tío Este era mi escritorio, tu Leon as a Canada Vale, vamos a tener aquí cositas Vamos a farmar un poquito Leímos Perfecto, pues mira, pues mira Qué poquitas balas tengo, tú Las caminaciones de las cajas fuertes son las mismas Guau, pero no me acuerdo, tío No me acuerdo de ellas, eh Igual tengo por aquí apuntada A ver, igual puede ser esta, a ver Izquierda 6 Eh, derecha 2 Izquierda 11, no, esa no es 11, no, esta no es Esta no es A ver si es esta Vale, izquierda 9 Tengo varias De 15 Izquierda 7 Vale, ese sí Vale Ok, let's go, let's go Vale, más espacio Vale, esto, a ver, aunque está mal y tal Porque obviamente esto es un poco de metagaming, ¿no? Utilizar algo que hemos visto en otro lado y tal Como en este caso, la primera vez que nos lo hemos pasado Es el fin No tiene nada ¡Es tú! ¿Estás quieto? Vale, esta es la puerta y necesitamos la llave esta Hola, amigo Aquí ya tenemos esto Claro, este ahora pasa por aquí Ah, que te parió Aquí tenemos para guardar BTC Vamos a quitar el inventario Pero un par de navajas a este, tonto Perfecto Tío, para nada de balas que tengo Las gasto En tonterías, vaya Tiene más gente para allí Igual, no tengo balas ninguna, tío Nada, pues no puedo gastar balas aquí tontamente Vale, aquí puedo tener esto Inventario Carreras amarillas Cartuzio escopeta o mag Un rollo de película Para verlo aquí, ahora lo vemos, ¿vale? De momento no puedo Esta sí que vamos a quedarla aquí Esta no me sirve absolutamente de nada Claro, que encima no tengo ni de pistola, tú Vamos a revelar esta Aunque esta ya la tendríamos El tuyo, ¿no? A ver, sí Vale, es facilita Vale Entiendo Guardamos Porque no tenemos nada Pues no tengo nada de polvora Sobre este, ¿verdad? Sí Vamos, vamos Ah, dice No crees balas Porque crearás balas para la Matilda Vale, entiendo que es una de esto especial Una munición especial la que tengo, ¿no? Prefiero a las hierbas Epa, aquí hay cositas Las balitas Claro, ahora mismo si yo creo balas Quedaré para la de Matilda Claro, sí, a ver Vamos a probarlo, ¿eh? Claro, es que son de pistola Son de milímetros, sí Bueno, pues entonces Tenemos que guardar estas aquí No queda otra Cogeré la Matilda Cojo esto que es para Matilda Es que no tengo de las normales, vaya Aceso rápido El 2 está perfecto Este combinamos con este Vale ¿Qué no tengo? Esto lo combinamos Vale, cargador extra Es que no tengo la otra Eh, esta no estaba tirando el suelo La puerca esta Ahora me dan paz de la otra Vale, que te parió Un fallo perfecto Una máquina, tío Que había algo Tendría que ver Vale Vale La manivela Tengo ya Buah, que rápido Lo hemos encontrado aquí en manivela ¿No? Aquí un cadáver Vale Ya va Y aquí era algo que era DCM puede ser No, DCM no Pues puede ser SZF También tengo para que apuntado No, tampoco va a ser SZF También podría ser Igual que tengo todas aquí Vale, locker Caz Puede ser Caz Caz no Porque no aparecen las D Cap ¿Puede ser Cap? Cap Era Cap No era T Que había que escribir un poco más Vale, escopeta Las cuales No me tengo Vale Ah, todo con el metacaming Vale, esto es para la Gema que no tengo Y no sé si tendré Intuyo que sí Vale Vale ¿Está muerto? Bueno Eso de muerto es un poco Entre comillas, ¿no? Coger amigo Gracias Amog Vale Aquí estaba el Licker Entiendo, ¿no? Tío, hay mucho Esto de escopeta Pero al momento Escopeta no tengo Vale Si no corro El Licker No me debería ver, ¿no? Igual aquí ya no está el Licker Vale, también tendría que hacer Acá yo Amog Color amarilla No, ya vamos a tener Todo esto Más escopetilla Pero escopeta de momento Nada, ¿eh? Así Venga Sería el Vainas este, ¿no? Fallo Vale Tenemos que tener El bicho ese Nota de Claire Vale, vale Vale, dice Nota Espero que encuentres esto Nota de Claire Hacia el Leon, ¿vale? Espero que encuentres esto Es que abandono la comisaría Escava cuanto antes No te preocupes por mí Estará bien No te preocupes por mi mano tampoco Concentrate en salir de aquí con vida Entiendo, amigo, entiendo Yo entiendo lo que tú dices Esa es otra pistola Entiendo Vale, pues tenemos que conseguir esta vaina Sí Tengo que encontrar la escopeta Antes de seguir, ¿no? Vale Pues antes de seguir Vayamos a por la escopeta, sí Porque ya aparecerán los bichitos Y todas esas vainas Así que venga Vamos a por la escopeta E intuyo que también Bueno, aparecerá el Tyrant, ¿no? El Mr. X Vale, ¿dónde están la escopeta? Tío, lo que creo Tío, está pegado Vale, pues antes de seguir Tenemos que ir a por la escopeta El caso es ¿Dónde están Las copetas? ¿Viene algo por aquí abajo? No, ¿no? Bueno, sí, pero también está muy abajo ¿No? Pero es que en el momento Me da mucho para la escopeta, tío Vale, esta es otra Que esta sí que puede ser La de DCM, ¿no? Let's go Menos mal que la apunté por aquí Porque si no Munición de la mag Con la cual no tengo Ni tendré aquí, intuyo La llave azul Perfecto, no tengo nada Es que ahora No puedo abrirla La mag No voy a tener, ¿no? Bueno, claro La mag no es la que hemos visto Ya antes Ah, pues mira Más escopeta ¿Puedo combinarla? Puedo combinarla Perfecto Toma ya la llave azul ¿Me quedo algo por aquí? Ah, esto es lo del helicóptero, ¿no? Ah, no, esto es lo del C4 Vale Amor Amor Escopeta está en el almacén Vale, entiendo que aquí Tonto este lo huevo Claro, es que aquí, claro Se supone que le he pasado por aquí Pero está todo como alguien, ¿sabes? Vale, aquí tenemos esto ¿El almacén es esto? ¿Tú yo que no, no? Claro, es que directamente dice almacén Hay mucho almacén, ¿no? La biblioteca también tendría que ir por el gato ese Amor Esto se cae, ¿no? Sí Vale No, hombre, no Tío Venga, hombre Ya me ha pegado, tío Me ha pegado el friki ese ¿Esto qué es? Un cuchillo, otro cuchillo Esto da para el lobby, ¿no? Bácticamente sí Vale, este es el caballote Caballote, caballote, caballote Este, caballito Vale Niño He perdido Niño Balanza Es este No, es niño balanza Algo más Niño Balanza Ah, pues mira, perfecto Es un unicornio, tampoco te clave Que te parió Ahí me curo Estoy un poco ahí Fuque esto, de verdad Curado, ¿qué ha pasado? Aquí nada, ¿eh? No te preocupes Vale Y en serio, lo que hiciste para ¿Esto qué es? Buah, no tengo más espacio, tío Lo que hiciste para Claire de la zagranada Tengo que hacerlo para Leon Solo que ahora en vez de la zagranada Tendré una escopeta ¿Eso es una escopeta? Sí, ¿no? Vamos a ir aquí al lobby Que es esto, ¿verdad? Perdón Esto es el lobby, yo creo A ver, perdón Esto es biblioteca El lobby es esto ¿No? Ah, no Se puede abrir por aquí, ¿en serio? Ah, tenía que haberla abierto desde atrás Ah, porque Claro, he ido hasta aquí Me habéis dicho que no fuera Creo, ¿no? ¿Hay un mapa aquí? Sí, aquí Me hacen de sábadas Sí, me acuerdo de la cosa Para ese carácter Vale, tengo que Mierda Lo que viene aquí ahora, tú Se la pela, ¿eh? Te va a tirar si ya, ¿no? Me han pegado una muy buena, esa Me ha pegado una vez Y me ha dejado trozado, tú No sé si estaba herido de antes Tengo el rojo De momento no puedo Vale ¿Por aquí? No, por ahí ¿Ahí tengo más balas? Creo que sí, esas son balas De mi arma, de hecho ¿Vienen para acá? Se ve así Vamos, vamos, vamos No hay tiempo que perder Mejor dicho, no hay balas que perder Vale, pues tenemos ya ¿Dónde hay alguien, tú? Come más balas Ese zombi que lentejas Tal cual, ¿eh? Vaya tela, tú ¿Otra vez está vivo el mar Vienes de los huevos? Qué pesado, ¿no? Vale, vamos a guardar cositas Claro, aquí será todo Mucho más sencillo Ay, claro, aquí no está Es en el cuarto oscuro La madre que te repario Por aquí atrás es, ¿no? Es esta de aquí Vale, pues por aquí Vaya, que estoy hoy Por la del león, ¿no? Así ya que estoy ¿Los zombis de aquí habrán venido? Sí que han venido Sí, su puta madre Vale, el león, ¿cuál era? Vale León, ¿perfecto? Perfecto Esto no es una mierda Este ¿En serio? Mira la computadora La computadora del ordenador Que está ahí con el del Marvin Os referís ¿Y cómo voy a averiguar este, gente? No me acuerdo Toma, hanchao ¿Qué computadora? No hay, ¿no? Vamos por culo A ver si me voy a llevar el Marvin De una vez ¿Qué ha pasado? Vale Tenía el ordenador aquí, ¿no? ¿Esa computadora? Ah, amigo Vale, no había visto Joder, macho No había visto, tío Ah, no me deja mirarla No, no me deja hacer nada No, no me deja hacer nada Estoy contra la de León De otro lado No puedo coger la de aquí No es el mismo Espérate, ¿de dónde iba? Es para aquí, ¿verdad? Sí, es para aquí ¿Cómo está esto lleno tan bien, tío? Vale Depósito de seguridad Perdón, ¿verdad? ¿Para dónde coño voy? Ah, yo en verdad voy a... Vale, voy a... Eso ando, voy Eso ando, voy No, hombre, no, tío No, tranquilito, ¿eh? Como si no fuera con él, tú Eh De Chile Vale Vale, es el calibre Pues nada Tendré que ir intercambiando pistolas, ¿eh? No es coña Por el tema de la munición Esto dentro Esto de momento me lo voy a llevar Lo quedo Vale, esto de escopeta Lo quedo No estamos así Vale, una vez que hemos hecho esto Tenemos que ir a la sala de operaciones Pero para ir ahí Tengo que dar la vuelta entera Entiendo, ¿no? Para el mapita Vale, después de seguridad De momento no puedo Necesitaría eso Vale, tenemos que ir por arriba Vale, es que no... Ah, no, claro Tengo que ir aquí Tengo que dar la vuelta entera Ahora otra vez Claro Tenemos que ir para el otro lado Otra vez Están siempre vivos, tío Qué locura Tenemos que ir ¿Pero dónde hemos venido? La biblioteca Que está justo de encima ¿Verdad? Sí Corre, corre Caballito Entiendo que el puzzle En este caso es diferente ¿Verdad? De esto Sí, porque esto Antes no aparecieron así Sí Y el tutorial este no lo tengo Tiene que hacerse de otra manera ¿Ves? Porque justo está Está todo quitado ¿Ves? Todo y no saca Aquí me da lo mismo Pedazo de papel ¿Tienes lo que he visto antes, gente? Sí, el mismo que he visto antes Si me dice Claro, el puzzle no es sangre Claro, entiendo que así no puede ir Vale Vale, biblioteca Baja Vale, biblioteca Cogemos esto para el Bichute ese Esto lo pillamos Otro levante es asqueroso Tenemos que coger la cajita esta Aquí habrá algún tipo de Llave Hostias Hostias Esperamos Que tendrá Que tendrá Alguna llave o algo, ¿no? Ah, rollo de película Un rollo de Tal, si Vaya Mierda Eso lo digo yo Vale, tenemos aquí un cuchillo fuera En serio, tío Es un pesado Cuidado, tío Vienen para aquí también los otros Vale, pero una vez tengamos esto Mimitaríamos el USB Que es una placa Que de momento no podemos usarla En cada dato mecánico aún no lo tengo Tenemos que ir a la invasión de las sábanas, ¿eh? Claro, igual si vamos para allá aparece Tyranese Vale, podemos ir a la planta de arriba Vale, eso está todavía sin lutear Vale, podemos ir por aquí Vale A ver si viene este por la puerta, ¿vale? Venga, vamos, vene, vene, vene Venite, venite, venite No, tío Le falla el tío, coño Madre de la perra Ah, no Venga ya, hombre Otro cuchillo Venga, he perdido uno, ¿no? Entiendo Tiene dos cuchillos He perdido uno Entiendo, ¿no? Creo que sí Ah, no Lo he recuperado Vale, vale Vale, tengo los dos Vale Al que no está un toque Pero bueno A ver si hay zombies Están todos bien nutridos, ¿eh? Perfecto Pues se me va allá Vale, la tarjetita está donde Las ollas rojas Si no, se tendría que ir para allá ahora Y esto por el momento No sé cómo es Señora Vale, tenemos Ahí está La gema La gema La vamos a conseguir ahora Tengo la llave Tengo la llave Tengo esto Que en principio No tengo aquí para guardar, ¿no? No Aquí tendríamos esta Vale, tenemos varias Y seis De dos Y once ¿Será esta? Sí, vale Sí, vale Tengo que apuntar y tal Vale, una pequeña bocacha ¿No? Ferna boca para Matilda De momento Aquí no la tengo Despejado Vale Deberías tener balas infinitas Ya, bueno Vale Aquí se consigue esto En principio Aquí Es allí Tarjeta llave Vale, aquí se consigue la mierda esta Para la escopeta Así Muy 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 esto Este era un museo antes Bla, bla, bla Pillamos esto Esto me imagino que tenemos que combinarlo con esto Facileta, facileta Me da la gema Puedo abrir la cajita Y sí, la verdad es que estaría bastante bien Que pudiera hacer este final con balas infinitas, ¿no? Vale, que sí Lo pongo aquí Vale, azul Me habrá visto, entiendo, ¿no? Vaya Yo mientras aquí, tranquilamente Objeto Ah, pero mira este Tío Tengo un poco de miedo, ¿eh? Que me das, que me das, que me das La insignia Vale, ya está esto aquí Estoy un poco fucket, ¿eh? Estoy un poco fucket Me habrá visto, claro Cómo no va a ver Vale Vamos, los imbécils Vale Tenemos tres balas, tío Cero vida y de todo Hay que ir amortizando Tenemos que ir a la zona de los stars Pues prefiero bajar, ¿eh? Bueno, a ver si este se viene por aquí Hasta luego, amigos Hasta luego Tenemos que ir al lobby Tenemos muy poquita zona de guardado Solamente tenemos una Tenemos que ir a la Almería Bueno, a la Almería podemos ir luego Pues ya tenemos el USB Tenemos que ir a guardar primero Y no puede Las balas infinitas son para Cuando te... Epa, esto era... No, es ahí ya está Las balas infinitas Es que te pasa el juego En rango S o así Nada, seguramente Sería el imbécil de pasarme En ese rango Y me muero lo que sea Y le doy sin querer al botón de... Hola No creo que... Ah, no puedo entrar por aquí Ah, no Ah, que es por abajo Me he confundido de lado, tío Sin veces Me he confundido de lado Estoy embecilitado, tío Tengo Soy de esas personas Que se van a pasar el juego Y en el último momento Le da sin querer alguna opción Y le reinicia todo el juego y tal Uy, a menos mal, tú Cero balas, ¿eh? T crawtって Eh bien, no hazte las palas Que te queden ahora Suerte Suerte, cracks Bueno, a la oficina este De cuarto escudo Tenemos que ir, ¿vale? Además, ahí tenemos vida y tal ¿Es que hay algo para coger? No Mierda, tío ¿Dónde está aquí? Aquí está, vale Ahí va todo el rollo por aquí Sí, vale, usamos Ah, mira, tatua del león, es esta Vale, bueno, lo podemos ver luego Corona, fuego y pajarito Vale Hierba roja, lo que tenemos es hierba verde Ah, sí, tenemos, bueno, más Esto lo podemos guardar Guardamos Cuchillo este, la verdad es que le queda El canto en duro, la verdad Vale, pues si allí está la escopeta Que espero que sí, sí, de hecho sí va a estar la escopeta Porque solo nos están dando base de escopeta Vale, nos llevamos todas para la escopeta Vale, allí estará la mierda esta de la escopeta Iba a hacer algo Voy a tomar esto A tope de power Ese, el lío ahí, bien erguido, amigo Sí, muchas gracias, sí, oso Cómela así Así lo tengo ya en el chat para verlo Corona, fuego, pajarito Piu, piu Al principio que esta es la escopeta, ¿no? Sí Es una escorrecortada, de hecho Piu, piu Dame, dame, dame Dame la Dame la crook Esa es A tope Vale, vamos a poner esta Como acceso rápido Uno, ¿vale? Ahí estamos Esto ya es otra cosa, amigo Amogus Let's go Apenas cuatro por cargador No pasa nada Luego me seguirán dando más cosillas Ahí en tuyo Vale, tenemos que ir a la zona de los stars Que es Eh... Arriba Tenemos que subir arriba Vámonos Guau, me sellé el mapa de memoria Pero es normal, vaya Vámonos Me lo sellé memoria Gracias a que Pues en fin Estáis sufriendo un poquito En la anterior Todas esas vainas ¿Qué haces, hombre? Está etiqueto, hombre Te va a hacer daño Es por aquí, ¿verdad? Sí Amogus Está etiqueto Que te va a hacer daño ¿Vale, amigo? Eh, bueno, una plantita Vale, es este No, primero tenemos que Espérate Combinarlo, ¿no? Examinarlo Esa es Amogus Ah... No, gente Ahí he hecho eso Pero bueno Eh... Ya sabéis que yo Que el tema me ha quedado Un poco cazurro Muchas gracias, Kirsa Gracias Se me da right Spoiler Así fue Gracias por esos 28 mesardos Estamos ya con el escenario Número 2 Lightly Hawk Este se va a quedar aquí, de hecho Esta Esta me la conseguí ya Entonces Star Bla, bla, bla Jill, si Claire está contigo Que la falle Vale, pues aquí falta algo Cogemos esto Que esto en verdad Lo cogimos Pero no sirve para nada Después, ¿verdad? Sí, no sirve absolutamente Para nada Partaco ¿Esto qué es? Una batería Ah, para el tema del C4 Muchas gracias, Kirsa Ole, eh Gracias Ahora sí Vale, ya podemos ir por aquí A ver que aparece por aquí Hay que prestar algo, amigos Hola, amigos Puedo creerlo Sí, puede, sí Pero menos mal que me dijiste Que no fuera por aquí antes ¿Entra? Vale, no entra, menos mal O sí Amigos Pues ya tendremos al pesar Este de tu uno Todo lo otro que nosotros Let's go Tengo que ir para Para comunicar, ¿vale? Esa parte Corre, que está aquí Corre, corre Corre Señor, corre Venga, viene, viene Hasta luego, amigo Toco la de picas Que sí, que sí Venga, estamos locos Este lo tenemos Vamos allá por Desbloquear la de principal Vale, vale, vale Miren, se ve como se ve Se han movido la patina, ¿eh? Lo han visto Tenemos este ¿Qué era? No me acuerdo cómo era Vale, creo que sí Corona Corona O fuego pajarito Let's go Dédmelo, por favor No vuelvas a combinar A combinar hierba verde Con hierba verde Lo sé, lo sé Fallo mío, si lo sé No, no hay más Vale, ya tenemos esto Ahora, si no recuerdo mal Para conseguir la tercera Tendríamos que ir Hacia Colección privada Sala de arte Esta ya la tenemos Para la oficina del jefe Voy a ir por este lado A ver qué es lo que hay Eh, me tiene que hacer Un escopetazo con esta Sí, no me importa La verdad No pasa nada, amigo Vale, que vamos a tener El subnormal este Del liquor, ¿vale? Vale Tengo solamente un espacio No sé si este espacio No sé si este espacio Se podrá coger A ver Sí Vale, esta es la de arte Aquí no hay nada más Que hacer Vale, para el fondo Corre, viene el Tyrant Tú, Mr. X Si tengo que conseguir Este 4, irla a esto La escopeta que me ha reventado Eh, para una hierba verde Gracias, amigo Vale, está pronto Un saludo Perfecto ¡Gracias!